Bernoulli dice que no quiere que le sigan tirando hate por ser la novia de Alex Turner, a su vez quiere que la dejen de comparar con Alexa Chung. Y es que a través de un comunicado en Instagram dijo que a ella y a Alex les molesta bastante este tipo de comentarios, que está harta y que le parece bastante sexista, que piensen que ella le robó el hombre a otra mujer. Honestamente creo que no merece todo el hate que recibe diariamente y no pueden ustedes qué opinan.